En horas de la tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos contra Anderson N. de nacionalidad colombiana y de aproximadamente 25 años. Hay un procedimiento que está dentro de la norma que se establece para que justamente la ciudadanía que vaya a hacer la denuncia, haga el reconocimiento, haga la denuncia y tenga por la reserva y la seguridad del caso. Ahora sí tenemos que exigirle a la función judicial que sancione ejemplarizadamente. El juez correspondiente dictaminó la prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal. El señor juez de momento ordenó prisión preventiva y el señor fiscal acusó por delito de robo con violencia determinado en el artículo 189, inciso primero del Código Integral Penal. En el aporte de la Fiscalía en 30 días se conocerá las responsabilidades establecidas en este caso. Así es, en el momento la policía judicial y todo el organismo que colabora con Fiscalía se encargará de investigar y llegar hasta la última consecuencia del hecho. 30 días para resolver la instrucción fiscal, la instrucción fiscal se inició. La madre de la víctima espera que se haga justicia y que no quede en libertad el sospechoso. Espero de que ellos no dejen en libertad a esta persona que encontraron, que quisieron matar a mi hijo, que quisieron de pronto secuestrarlo. Espero de que se haga justicia y no sea solo porque sea mi hijo, sino sea con todos los ciudadanos de aquí que habitamos en la provincia de Sucumbíos. Vicente Albán Verde Soto, 24 Horas.